¡Gracias! Gracias a la Fundación Pedro de María por este precioso espacio, yo supongo que es la primera vez para mucha gente que viene a ver este espacio. Gracias a todos, me ha ayudado también para hacer este evento. Antes de hablar de este curso de ópera, solamente he hablado un poco de pianísimo, he hablado de nuestros próximos eventos. El 16 de septiembre voy a hacer un recital al lado de una piscina, tomando cócteles en el bar Norte, con mi amiga Marta Mateo Soprano. Y día 23 tenemos el concurso de piano para pianistas jóvenes en dos categorías, hasta 11 años y hasta 16 años. Y después hay un concierto de los socios de pianísimo a las 9 y media de la noche. Día 23 de septiembre en el Cláudio, en el Cláudio. Estoy muy, muy contenta que esta asociación funcione, porque hay tanta gente en la ofrendía de la iglesia por el concierto con Nicolau de Figueiredo y Mercé Obvio, ¿qué está aquí? Mercé, ¿dónde estás? La iglesia llena. Gracias otra vez. Nuestro objetivo de pianísimo es exactamente lo que está pasando ahora, de tener más y más público, de hacer más eventos, de promocionar pianistas y todos los músicos y la música en general en el corazón de todo el mundo. Gracias por estar aquí. Este año estamos en crisis, todo el mundo lo sabe, y nosotros también. Necesitamos mucho apoyo. Si no se puede ser socio, porque yo sé que es difícil de ser socio y de aguantar, por favor, por ayudar a los artistas y los profesores esta noche. Tenemos una cajita, que si pueda contribuir a hacer un poco de donación, también es críticos para ser socio de pianismo. Fantástico, si se puede ayudar a los profesores juntos. Gracias. Ahora vamos a hablar un poquito de qué va a pasar esta noche. No quiero hacer un concierto tradicional. Yo quiero explicar un poquito cuál es la función de una pianista de teatro. Porque un pianista que trabaja en teatro no solamente tiene que tocar bien, tiene que imitar la orquesta. Entonces tiene que imitar sonidos, la flauta, el violín, el violonchero. Y a la vez, siguiendo el director de la orquesta, cantando también, porque si no todos los cantantes no están, tiene también a cantar todas las partes. Y también dirigir el coro. Y detrás de la escena, dirigir la orquesta que está detrás. O sea, hay pequeños grupos de músicos que tienen que acompañar a la vez. Entonces, el pianista tiene que separarse en cinco o seis personajes. En esta noche, quiero explicar un poquito, mis amigos, Mark Hastings. Aplausos 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 Alan Branch, y con cantantes esta noche para bailarás, Marta Mateo, Andrés Moyán Política, y nuestros discípulos pianistas, Rodrigo, entonces van a hacer dos cosas, van a explicar cuál es un recitativo, y en el ópera tenemos áreas, las canciones, y dentro de las áreas tenemos conversaciones, y estas conversaciones son acompañados por el pianista, o forte piano, o el piano antiguo de la época, normalmente, y a veces, bueno, que tiene que hacer es dar la nota, dar la armonía, porque el cantante puede seguir cantando, conversando, en reyes, y a veces el pianista puede participar también en la conversación, entonces, esta noche van a explicar este proceso de conversación, y después, y antes y después de la función. Ahora paso la parada, ando a la gente, y nos está aquí a favor. Los tres días muy intensos, varias cosas, para hoy hemos elegido tres compositores distintas, muy conocidas, Puccini, Verdi, el bobo también, y mucho Mozart. Vamos a empezar con un área bastante conocida de la buena de Puccini, es la segunda área cuando la figura somana, Mimi, cantado de Matateu, se despide emocionalmente de su grande amor a Itenor Rolombo, y verso la fine de l'opera. Vamos a ser acompañado del pianista Montse, y Mac, mi colega Mac, va a curar la buena de Puccini. Y con música que nosotros hemos trabajado esta área esta mañana, con Marta, con la cantante, y esta música de Puccini no es como un Mozart, que es más una vez que el área empieza, uno, dos, tres, cuatro, más o menos, se queda así hasta el fin. Este área de Puccini está lleno de rubatos, de pequeños cambiamientos de tempos, y se puede cambiar según el director de orquestra, que es un poco yo, como quiere cantar, como el cantante, y un poco estamos un poco conociéndonos en esta música, dos, tres puntos. Entonces voy a intentar dirigir un poco para, sabéis que nuestro trabajo de repetidor no es solo tocar el piano, pero tocar el piano, escuchar a la cantante y seguir el director de orquestra, que no quiero estar un poco demasiado. Lo dejo a vosotros, a vosotras, pero es la situación ahora. ¡Gracias! 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 para darle al soprano el tiempo para aprovechar el ángulo de la música. Pero con una orquestra... Hay siempre una cosa que sucede cuando hay 80 músicos en la fosa de un teatro, con los directores y la soprano a 10 metros de distancia, que hay que saberos nosotros cómo están las cosas en la verdadera vida de la ópera con orquestra encantantes en escenario. Para saber... No sé si es mi cuento, me lo puedo cantar con el sur, Es mi cuento, me puedo sentar a... Y en el recorrido se me escogarán, El recorrido se me escogarán, El recorrido se me escogarán, El recorrido se me escogarán... Un pequeño portamento, la nota barre, que cuando está lista para o acabar la puerta aquí de la red. Por eso es un poco los trucos para saber cuando hay que seguir empujando la cantante, el cantante al cantante, la cantante, cuando hay que saber esperar. Es una cosa de mucha experiencia, un poco de cabeza y de corazón. Es una cosa que nunca se acaba de aprender. Y cada cantante es diferente. Puede ser que cada cantante es diferente de una noche a otra noche. En esta música de Puccini es una cosa que no a una mañana parece. Es así. Uno, dos, tres, cuatro. Solamente para hacer que la primera vez esté consultado perfectamente en el grupo. Ahora voy a dar a las dos. Un poco para explicaros dónde están los problemas y el trabajo para explicar cómo hemos hablado de estos días. Para nuestros maestros, con los que agradecemos. Muchas gracias. Continuamos con un poco de música de Giuseppe Verdi, que es un compositor un poco antes de Puccini, pero igualmente conocido. Y en el área de Trovatore tenemos la primera área del soprano Leonora, el nombre de Trovatore, en el que Leonora explica la historia de un gran amor que todavía no ha iniciado. Porque nunca ha hablado de esta persona, pero es completamente enamorado ya de él. Y en el área de Trovatore, que es un gran amor que todavía no ha iniciado en el área de la historia 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 de la historia. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de muchos nombres, un nombre que es como un diario, de mujeres, mujeres, de qué tienen que ver con esta obra. Ahora se lo explica, ¿no? ¿Qué tienen que ver con mujeres? O sea, que todas las amigas tuyas, las amigas de su jefe, 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 las amigas Exacto, es así. ¿Y dónde están estas amigas? Porque ha cantado, no sé si has escuchado porque italiano y español no están estimulados. O leyete, lee conmigo, observate, lee conmigo en el libro grande que está demostrando literalmente, en el libro, en Italia 640. ¿Se entiende, no? En Italia 640, ¿qué? Mujeres. Mujeres. Luego, no solamente en Italia, pero. Alemania. 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 Alemania, sí. ¿Cuántos tenemos en Alemania? ¿De 80 o 31? Sí. ¿Tiene Francia? En Torquía 91. Pero... ¿En España? ¿Cuántos? ¿Este son? ¿3.000? ¿2.000 y 3.000? ¿Y en Cataluña? ¿Cuántos? ¿Este son? ¿No hay, no, no hay? ¿No hay? ¿No hay. ¿No hay? ¿No hay? Vamos un poco... May Hispania... Ya... Mille Tres. Ok. Vamos en el mismo tiempo. 1, 2, 3. May Hispania... Sonia... Mille Tres. Mille Tres. Mille Tres. Y Lev-RY. V-RY. Voy a conocer losаздos, V– 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 Am. V– V– I Kong– V– Tres. V– V– I Kong– la wind. gression– Entre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es enamorada locamente de Don Giovanni, está escuchando en silencio, en silencio, como dice que en España mil letras. Imagínate, es importante que tu mujer está muy buena aquí para, como yo, que da bastante sorpresa en el confronto de estos números. ¿Qué pasa si hacemos algo más rápido? A ver qué pasa. ¿Qué pasa si hacemos algo más rápido? 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 Aplausos ¿Qué pasa si hacemos algo más rápido? 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 y ella está preparando el sombrero que se va a poner en la boda y él está viniendo a la habitación a ver si cambia la cama de matrimonio. Es una habitación que el conde, el jefe del castillo, les ha regalado. Estamos en el castillo del conde, que en la primera escena no aparece. Chutana es la serpienta de la concesa. Tígaro es su futuro esposo, que también labora en la misma casa grande, en la misma villa, en la misma casilla, como ser editor de El Fonte. Ella, would you like to do the honors? Okay, a little bit. Thank you. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 El día de su boda está súper feliz preparando todos los detalles, pero tienes que explicar una cosa importante a Figaro, y es lo que vamos a ver ahora. En el siguiente recitativo, en ópera de Mozart, las arias son las partes cantadas con melodías bonitas. Entonces, lo que pasa en el recitativo, y en este caso es lo que se llama recitativo secco, que solo tiene acompañamiento de un clave, o de piano, o en este caso, piano moderno, es el momento de avanzar la acción, de explicar muchas cosas. Y, a diferencia del área donde la música tiene una trascendencia, en recitativo, lo que es más importante es el texto. Si no entendemos el texto, no sirve de nada. ¿Vamos a ver? Y no hay director. En los recitativos, el Pedro se tiene que estabilizar solo. ¿Cosa estás misurando, caro mío, filaretto? Yo, guardo, seguo el letto, que nos destina el ponte a la buena figura en este lugar. ¿Y en esta stanza? Certo, a nosotros le accede generoso en el padrón. Yo, perfecto. ¿Y la razón? La razón es lo que. ¿Por qué no puedo hacer que pasen un lugar aquí? ¿Por qué no puedo ser tu mi hermano? Muy bien, muy bien. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que a Susana no le hace mucha gracia el sitio de la habitación porque está peligrosamente cerca del cuarto del conde. Y más adelante vamos a descubrir cómo es el conde que pretende y toda la trama del ópera que sigue es impedir que el conde salga con la suya. Así, Fígaro no entiende porque no le gusta a Susana. Este cuarto precioso le diría fantástico. Y poco a poco, Susana le va dando pistas a ver si entiende. Bueno, las mujeres siempre son más pistas que a nosotros nos cuesta un poco llegar. Entonces, ¿cantan un dúo? Podemos hacer este dúo y luego podemos cambiar el chip y hacer el... con la el... la elitiva. Sí, sí. Saltando el... Sí, sí. Así. Discusión sobre la idoneidad o no de la habitación. No. No. Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.